Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández Y hoy vamos a ver cómo actualizar el firmware de un router En mi caso sería TP-Link Las actualizaciones de los firmware en los routers son Podríamos decir que prácticamente similares o prácticamente lo mismo Se actualizan hoy por hoy vía navegador web Así que independientemente del sistema operativo en el que estés Ya sea Windows, ya sea Mac OS o ya sea Linux El sistema es el mismo, ¿no? Antiguamente necesitaba Windows porque venían en .exe y no sé qué, no sé cuánto Pero hoy por hoy prácticamente es todo similar O al menos en las marcas en las que yo me he movido Ya sabéis que el firmware es el pequeño sistema operativo que trae cada router El sistema con el que funciona Y pues se va actualizando cada cierto tiempo Para ir mejorando cosas, para ir agregando cosas nuevas o para ir corrigiendo fallos Los que tengáis un router neutro Pues seguramente tendréis actualizaciones más seguidas Los que tengáis un router con alguna compañía Ya sea Movistar, ya sea Uno, ya sea Estalo, ya sea otra cualquier compañía Seguramente no tendréis tantas actualizaciones Depende del operador que es el que mete el firmware al router Yo voy a ver, o mejor dicho, nos vamos a centrar en mi router Como publiqué aquí en mi blog hace tiempo tengo un router TP-Link AC750 Archer C2 versión 1 La vamos por aquí Y bueno, según he visto por ahí por internet Esta marca TP-Link, buena marca Suele actualizar cada cuatro meses Por ahí, por ahí, los firmware He leído, no sé qué tan correcto sea, pero he leído eso Y entonces, hoy entrando aquí en la página De TP-Link, que se agradece que esté en español En soporte He visto el firmware He visto que hay nueva versión Nueva versión del firmware con fecha 2.9.15 Yo tenía, cuando lo compré Tenía la 15057 Y ahora está la 15092 Es decir, lo mirase un par de días y no estaba Es decir, que la actualización acaba de llegar Ayer, ayer o antes de ayer Y bueno, pues Como veo que trae cosas interesantes Pues trae Aquí vienen las nuevas cosas Y las correcciones de errores Lo podemos leer por aquí, viene en inglés Pues hay que actualizar Hay que actualizar porque Hay que estar también a la última En el router para que Nos vaya siempre correcto Nos vaya siempre fino Nos vaya siempre Siempre perfecto Así que vamos a ver Vamos a ver el proceso De actualización Del firmware en un TP-Link Concretamente mi modelo Que es el El Archer C2 AC750 Archer C2 Bueno Lo primero es bajarnos el firmware Yo ya me lo he bajado Lo he colocado en el escritorio Y está aquí Viene en un zip Los comprimimos En este caso estoy en Mac Siempre hago los vídeos en Linux Pero hoy me ha pillado en Mac Así que es lo mismo Todo se va a hacer Vía navegador web Si entramos a la carpeta Vemos el firmware Propiamente dicho Acabado en .bin Ocupa unos 6 MB y pico Como habíamos visto antes En su página 8,1 MB Y bueno Y vemos los términos de licencia Y un archivo Creo que es el firmware SGPL No vamos a mirarlo Todo porque está en inglés Y aquí vemos las instrucciones En cómo actualizar El router Tepelin Nos aseguramos que es nuestro modelo V1 Miramos el reverso El reverso del router El culo El router reverso del nervioso El mío es 1 Es mi modelo Y aquí veis Como bien claramente pone Que es para Linux Para Mac y para Windows Y bueno Nos dice las instrucciones Que nos bajamos el firmware Los extraigamos del .zip Y sigamos unas sencillas instrucciones Tenemos que entrar a la página de configuración del router O bien entrando aquí a tp-link-login.net O como se hace antiguamente O 192.168.0.1 Que es el caso de este router O 1.1 Que sería el caso de otros routers En el caso de tp-link es 0.1 Aunque se puede cambiar Y bueno Nos entramos Entramos a la sección Firmware Ugrade En el botón Browse Nos vamos hacia donde hemos descomprimido El Firmware Y le damos a Ugrade Y luego si nos dice Que es aconsejable El proceso tarda su muestra minuto Dice Y que es aconsejable Una vez que esté actualizado Que vayamos Como último paso Que vayamos a SystemTall Y resetear O restaurar el router A los valores por defecto Factory Defaults Una vez que lo hayamos Puesto a la hora por defecto Le damos a Restore Y lo volvemos a configurar En mi caso Yo ya tengo el router Con mis contraseñas Mi usuario Mi contraseña wifi Mi acceso de usuario Contraseña cambiado ¿No? Y todo eso Pues eso lo tenemos que volver Nuevamente a configurar Así que vamos sin más dilatación A el proceso Aquí desde el mismo PDF Podemos entrar A la página de configuración Aquí minimizamos Y bueno Vamos a entrar He puesto esto Para el ejemplo YoYo Y Usuario YoYo Por defecto Creo que es admin Y admin Entramos Ya estamos Dentro del router TP-Link Aquí si veis Tengo el anterior El anterior Fearware 1507 Como he mostrado antes 1505 07 Y vamos a poner el 150902 Que me acabo de bajar Así que nos vamos a System Tools Donde está Fearware Fearware Utgrade Y Esta parte viene en español Botón examinar Escritorio Lo tengo por aquí Y marcamos el punto BIN Abrimos Le damos al botón abrir Y ya está seleccionado por aquí Así que vamos a darle al botón Utgrade Muy importante Ahí está Muy importante Que no toquemos nada Absolutamente nada Cuando se está realizando El proceso de actualización Del Fearware Si se nos va la luz Malo Durante el proceso Yo no tengo SAI En este momento Os estoy rezando Lo que sé Para que no se vaya la luz Como se va la luz En este momento Nos quedamos en router Así que si lo podéis hacer Desde un portátil Con la batería cargada Mucho mejor Porque si se os va la luz Tenéis la batería Siempre Siempre Para estas cosas Recomiendo Hacerlo de un portátil O también para Por ejemplo Restaurar un Samsung Con el Odin También se hace de portátil Porque si en el proceso De la restauración Del Fearware Desde Odin Vía cable Al Samsung Se va la luz Adiós Samsung Pues esto es Esto es parecido O igual En este momento Si se va la luz Me quedo sin router De pelín Pero bueno Esperamos que no se vaya la luz Y confiamos en En la compañía Eléctrica Que no está surtiendo Al pueblo 33% Esto es rápido 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 Y se agradecería Se agradecería Que también viniera En español Todo el menú De configuración Del TP-Link Y el menú interno Se agradecería Que viniera en español Ojalá Pero no viene Pero se agradecería Que en esta actualización Hubieran metido El idioma español Aunque no es muy difícil De configurar De configurar Aunque esté en inglés Contraseña wifi Para las dos bandas Para las 2,4 gigahercios Para la banda de 5 gigahercios Tu usuario De acceso Router y contraseña Cambiarlas No dejarlas Nunca La de por defecto Admin o admin Porque ya sabemos Que cualquiera puede entrar así Uy que rápido 100% Ahí está Ya se ha actualizado Aquí vemos El nuevo firmware Firmware El 15.09.02 Y entonces Nos vamos nuevamente A Assistant Tolls Y le decimos Como nos había aconsejado Antes que En Factory Defaults Lo Volvamos Es decir Lo reiniciamos Lo restauramos A las barras por defecto Para empezar Con este firmware Limpio Porque Aunque hayamos actualizado El firmware Hemos saltado De una versión a otra La configuración Que teníamos de claves Configuración de wifi Configuración de nombre de wifi Todo eso O los puertos Que tengamos abiertos Todo eso permanece Pero aconsejan Que se empiece de cero Y se vuelva A restaurar A los valores De fábrica Y luego Volvamos a configurar El router nuevamente Para empezar Limpio Y para Así No sé Así Se supone que es mejor Aquí veis Aquí veis A la derecha Como El usuario Y El usuario Y la contraseña Del usuario Por defecto Es admin Admin La IP de acceso Es 192.168.0.1 Y la Y la Márcara De su red Le damos al botón En factory Defaults Le damos al botón Restore Para Y acertamos Nos ha dicho Que va a A volver A los valores De fábrica A restaurarse Los valores de fábrica De este firmware Ojo No del firmware Que cuando lo compramos El router Sino del firmware Que acabamos de actualizar Nuevamente Está cargando Está cargando Los valores Por defecto Por la fábrica Del firmware Que acabamos de actualizar Y una vez Que esté terminado El proceso Entramos nuevamente A esta página De configuración Ponemos nuestro usuario Cambiamos nuestro usuario La contraseña Es eso Nuestro usuario Ponemos El nombre De nuestras wifi Ponemos Las claves nuevas Para nuestras wifi Y así sucesivamente Si abrimos Los puertos Y tal y cual Y ya está Yo creo que ya está Vamos aquí a status Que dice que sea Vamos aquí nuevamente A cargar la dirección Y ya veis Admin Y ahora Vamos nuevamente A admin Que sería El login Por defecto Y ya No tenemos Tenemos el router Sin configurar Que habéis visto Que está totalmente En blanco En el caso De TP-Link Hay un asistente Que lo podemos seguir O si queremos Salzar al asistente E ir Configurando nosotros A mano Que es lo que yo hice La primera vez Pero es muy fácil Pero es muy fácil Es muy fácil Mediante el asistente O Mediante manual También es También es Increíblemente fácil Este paso Ya lo vamos a dejar aquí Porque ya configurar El router Para una conexión Normalita Pues sería No sé Sería cosa de serlo En otro vídeo Simplemente Quería mostraros Como se actualiza El firmware A un router De pelín Así que nada más Nos vemos en otro vídeo Y espero que les haya sido De utilidad Chao Chao Chao